Bueno, reto completado. Autonomía de la bici sin Rage Extender, unos 120 kilómetros. Nosotros hemos completado una ruta de casi 170 y además al final nos ha sobrado un 15% más o menos de batería. La verdad es que la jornada comenzaba a buen ritmo, hasta el kilómetro 60 no me hacía falta poner el motor en marcha. Luego ya del 60 al 80 y pico en Uclés sí que he ido tirando de motor y del 80 y pico al 130 pues también he ido jugando con él. Pero luego la verdad es que me he sentido fuerte, me he venido arriba y he suprimido la asistencia y menos mal que al final me he quedado un poco de batería restante porque en los últimos kilómetros lo he pasado mal y me ha venido muy bien tirar de ella. La experiencia completa con esta especialidad Turbo Creo SL en próximos días en YouTube.